No Tú Qué tímida y fatal Te arreglas el dolor Después De eso yo sal Sabrás cómo te amé Un día despertar Sin fe ni maquillaje Ya es lista Para el viaje Que de siempre hasta el color Final Mentira Que son mentiras Tu mundo, tu amor y tu bondad Y al fin tu juventud Te arreglas Te arreglas del corazón Mentira Sin piedad Que lástima de amor Tú compras el carnín Y el bote de rubor Que tiemblen tus mejillas Y ojeras con vermin Para llenar de amor Tu máscara de arsía Y el bote de rubor Tú Qué tímida y fatal Te arreglas Te arreglas El dolor Después De eso yo sal Sabrás cómo te amé Un día despertar Sin fe ni maquillaje Ya es lista para el viaje Que de siempre hasta el dolor Final Te arreglar Peốc Te arreglas Gracias.